Este es el baile El ritmo del chino y se baila así y se muere así El ritmo del chino es el de Perú dos mil Y te gusta a ti y me gusta a mí El ritmo del chino es el de Perú dos mil Chino, 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 chino Y se baila así y se mueve así El ritmo del chino es el de Perú dos mil Y te gusta a ti y me gusta a mí El ritmo del chino es el de Perú dos mil Chino, 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 chino El pueblo quiere el ritmo del chino El Perú prefiere el ritmo del chino, chino, chino Este es el baile Este es el ritmo Que a todos encanta El ritmo del chino Ya está en la costa Ya llegó a la sierra También en la selva El ritmo del chino Y se baila así y se muere así El ritmo del chino es el de Perú dos mil Y te gusta a ti y me gusta a mí El ritmo del chino es el de Perú dos mil Chino, 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 chino Y se baila así y se mueve así El ritmo del chino es el de Perú 2000 Y te gusta a ti, y me gusta a mí El ritmo del chino es el de Perú 2000 Chino, 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 chino Todo el pueblo quiere el ritmo del chino El Perú prefiere el ritmo del chino Este es el baile, este es el ritmo Que a todos encanta, el ritmo del chino Ya está en la costa, ya llegó a la sierra También en la selva, el ritmo del chino Y se baila así, y se mueve así El ritmo del chino es el de Perú 2000 Y te gusta a ti, y me gusta a mí El ritmo del chino es el de Perú 2000 Chino, 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 chino Y se baila así, y se mueve así, el ritmo del chino es el de Perú dos mil Y te gusta a ti, y me gusta a mí, el ritmo del chino es el de Perú dos mil Chino, 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 Chino El ritmo del chino, el Perú prefiere el ritmo del chino, 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 Chino